Bueno, yakuzoides, el capitalismo lo ha hecho de nuevo. En esta ocasión estamos ante la presencia de la primera bebida nacida en el metaverso, lo que sea que eso signifique. Según Coca-Cola, esta gaseosa de edición limitada pretende trascender el mundo digital y el físico. Para mí, trascender el mundo digital significa pasar al físico y trascender el mundo físico significa morirse. Pero bueno, según entiendo, esta gaseosa estaba disponible en el mundo digital en una isla que existe en el Fortnite. Yo no podría confirmar esa información porque ya no tengo 12 años y nunca jugué ese juego. Ahora bien, ¿a qué sabe esta gaseosa de edición limitada? La respuesta es a pixeles. Sí, pixeles. Coca-Cola descubrió el sabor de la más pequeña de las unidades de color homogéneo que componen una imagen digital. ¿Y cuál es ese sabor? Bueno, estamos acá para descubrirlo. Pero por lo que leí, imagino que sabe a Coca-Cola solo que más carbonatada y aún más dulce. Por cierto, ¿sabían que la Coca-Cola tiene toneladas de azúcar para esconder el hecho de que es aún más ácida que el vinagre? Es gracias a su acidez que la coca puede usarse para limpiar óxido del metal. Así que si la coca es buena para el metal, también debe ser buena para nosotros, ¿no? Según Coca-Cola, este sabor va a ser extremadamente limitado y en Estados Unidos va a estar disponible recién en mayo, pero a Latinoamérica llegó antes. Imagino que para probar el mercado. Y con probar el mercado, me refiero a ver cuántas personas sobreviven. En fin, antes de descubrir a qué sabe un pixel, echemos un vistazo a lo que realmente me interesó de esta lata, que es su diseño. En primer lugar, lo más llamativo de esta lata diría que es el logo de Coca-Cola todo pixelado, hecho como si fuera una gráfica de un videojuego, un videojuego pixel art, y también el hecho de que el logo de Coca-Cola, o mejor dicho, supongo que se llama Coca-Cola Creations, no estoy tan familiarizado con la marca, pero el hecho de que este cuadrado tenga un efecto como de videojuego. Por ejemplo, de hecho, más que un videojuego, a lo que me recuerda es al monitor de los pilotos de las X-Wings en Star Wars, cuando están en la estrella de la muerte, y pueden ver más o menos la representación de la trinchera, digamos, mientras se acercaban a ese huequito tan pequeño que les daba la oportunidad de destruir toda la estación espacial. Lo que no dije, lo de edición limitada, sí lo dije. Pero el nombre oficial de esto es Coca-Cola Zero Byte. Me estoy olvidando de algo. Coca-Cola Zero Pixel Byte, creo que era algo así. No importa. Así de poco me importa esta edición limitada. Pero sí me gustó mucho la lata. En fin, supuestamente esto tiene sabor a Pixel. Me gusta, eso sí, la combinación de colores. La lata es como de un color más lila, mientras que este lila está contrastado con un color más verde. Entiendo que son colores complementarios y que quedan bien, justamente quedan bien por eso. Y también me recuerda un poco, ligeramente, a uno de los mejores mechas de la historia del anime, que es el Evangelion 01. En fin, la lata me gusta mucho. La compré más que nada por eso. La compré porque me gusta, y por suerte me costó más barata que lo que me debería haber costado, porque el lugar donde la compré aún no tenía el precio de estas cosas cargado en el sistema. Y creo que básicamente me la dejaron, dejaron que me la lleve al precio de costo, es decir, al costo, a lo que le costaba a ellos conseguir esta lata. Así que me costó bastante más barata de lo que imaginé que me costaría. En fin, algo a tener en cuenta es que, a diferencia de la mayoría de las latas de Coca-Cola, este tiene 473 mililitros, lo cual hace que la lata sea un poco más grande y que tenga más contenido. Pero bueno, entonces, la lata está bastante buena. Vamos a ver el sabor. No espero mucho de este sabor, pero al menos no me voy a morir teniendo la duda de, oh, ¿a qué sabrá un pixel? Porque gracias a Coca-Cola ahora lo voy a saber. En fin, ahora sí es momento de abrir esta lata y ver a qué sabe un pixel. Sí, dije abrir esta lata. Ustedes estarán diciendo, pero Jacuzzi, ¿cómo vas a abrir la lata? ¿Vas a dejar de ser coleccionable? Y si eso piensan, les recomiendo este video donde les explico por qué es conveniente abrir una lata por más coleccionable que sea. Y no solo eso, sino que también les enseño en ese mismo video a abrir una lata sin que parezca que haya sido abierta en el sentido de que es más bien volver a cerrarla. Abrir una lata, más o menos como lo harías normalmente, pero volver a cerrarla de forma tal que no parezca que ha sido abierta, que para mí es el método más cómodo y menos, digamos, invasivo para la lata. En fin, entonces vamos a tomar un vaso y vamos a abrir la lata con un momento ASMR. En fin, la hora de la verdad. Bueno, debo decir que esperaba que fuera mucho, mucho peor. La verdad es que no la sentí más carbonotada que de costumbre, pero sí es bastante más dulce que de costumbre y después de tomar dos o tres tragos me empezó a empanagar un poquito. Todavía tengo el sabor dulce en el paladar y sí, no creo, no me veo tomando mucho más de esta gaseosa. En fin, el sabor en sí no es tan malo, pero supongo que hay que beberla con moderación porque me parece que realmente esto es dulce de más. Y con el diseño de la lata, con los colores, la idea de... Creo que Coca-Cola decía que lo que quería era replicar la sensación del gaming y la diversión y todo eso. Y yo me imagino como que eso tendía más a una idea de que el gaming es algo... Es una diversión un tanto infantil y lo infantil se relaciona con las golosinas y esas cosas. Y yo, bueno, supongo que esa es la asociación que hicieron los de Coca-Cola y terminaron haciendo una bebida incluso más dulce que de costumbre. Así que sí, no lo recomiendo realmente al sabor en sí. Si quieren saber a qué sabe un pixel, es Coca-Cola dulce. Coca-Cola aún más dulce que de costumbre. Y eso sería básicamente todo. Pero... En fin, creo que esto vale nada más por la lata, por el diseño, por el hecho de que tenga este diseño todo pixelado y retro que me recuerda a la era de los videojuegos de 8 bits o 16 bits, ¿no? Que, bueno, era la era donde yo... Donde yo crecí, por lo tanto, donde yo más jugaba videojuegos. En fin, bueno, eso fue básicamente esta... La review de esta bebida de edición limitada. Espero que, si les interesa la lata, que la puedan conseguir. Como dije antes, esto es una edición bastante limitada. O al menos eso es lo que dice Coca-Cola. De nuevo, capitalismo mediante. Tal vez nos esté diciendo que es extremadamente limitada solamente para que todos nos desesperemos y vayamos a algún supermercado o un poco a buscar esta lata. Yo, de hecho, vi esta lata y la empecé a buscar por todas partes y la encontré recién creo que en el cuarto lugar del que fui. Así que, bueno, supongo que la estrategia de marketing de Coca-Cola funcionó en mí. Pero bueno, no me veo... No me veo comprando más latas coleccionables de edición limitada solamente porque son limitadas. Solamente me gustó el diseño de pixeles. En fin, eso es todo por esta ocasión. Recuerden suscribirse a este canal. Recuerden que tengo un Instagram y un Twitter que me pueden seguir ahí y también que tengo un cafecito en cafecito.app barra jacuzzi. Así que, si quieren apoyar a este canal, pueden hacerlo por esa vía. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Cuídense. ¡Gracias!